Arranquemos con el resumen de los partidos del viernes en la Liga MX porque volvió la locura de Ormedews Y Tigres se sigue desinflando En el primer partido de la noche Puebla enfrentó al Toluca y logró venir de atrás para no solo obtener el triunfo sino golear a los diablos La defensa de Toluca ha dado mucho de que hablar y los de la franja aprovecharon para dejar las cosas 4-1 Los goles del triunfo fueron de Ormedews que vuelve a romper las redes Álvarez, González y Amaury Escoto Por Toluca anotó William Da Silva Con este resultado Puebla está en el lugar número 4 mientras que Toluca sigue en segundo lugar pero a la espera de lo que pase en los otros partidos del sábado Ya en el segundo de la noche los Tigres de André Pierre Guignac tuvieron el triunfo en sus manos, lo acariciaron muchachos era suyo Y lo dejaron ir, al 77 el francés puso al frente a los felinos pero Tuca aplicó la clásica Tuca de buscar matar el partido y lo que hizo fue tirar el camión atrás Esto lo aprovechó el Morelia Morado para lograr el gol del empate con un gran remate de cabeza en el último suspiro del encuentro Con este resultado Tigres es quinto general y el Mazatlán subió a la posición número 15 ¿Cómo la ven? Puebla sorprendiendo a todos en este torneo, Ormedews también ya se lo están peleando entre Perú y México Y bueno, si hay algo que no cambia es la forma de los partidos que hace el Tuca con su amado camión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!